¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero reseñar brevemente el disco Freela de Michael Jackson Lanzado el 30 de noviembre de 1982 por el sello EPIC Primero hablo un poco del contexto, fue lanzado a principios de los 80 cuando el funk había mutado hacia una base con sintetizadores, con electrónica En este tenor Michael Jackson y Quincy Jones decidieron ajustarse a los tiempos y se allegaron también de la ayuda del compositor Rob Templeton En el aspecto personal de mi caso es un disco que me ha acompañado toda la vida, pues yo nací en octubre de 1981 y este disco se lanza en noviembre de 1982 O sea que aunque no fue la primera música que escuché, si es la primera música que recuerdo haber escuchado Michael Jackson desde que yo era un niño de dos, dos, tres años Y tomando en cuenta que el disco se promocionó hasta 1984, pues las canciones fueron escuchadas en todo el mundo y obviamente en mi casa no fue la excepción Y desde entonces soy fan No voy a entrar en polémicas de la vida personal del cantante, solamente me centro en la música La primera pieza que se escuchó fue Baby Be Mine compuesta por Rob Templeton Es una canción soul en la que Michael demuestra su rango vocal y el sentimiento que demuestra hace que sea una clásica de este género, al menos para los que somos fans de este disco Pretty Young Thing es una canción también del estilo rhythm and blues, un poco del soul Aunque juega más con el funk y con la música disco que para este entonces ya le llamaban post disco Ya que los clubes ya tocaban otro tipo de música y ya no solo se escuchaba el disco de los 70 sino ya la nueva forma del funk como dije al principio Y el new way y la electrónica En esta canción participa Janet Jackson en los coros, hermana de Michael Ahora vamos a escuchar Wanna Be Startin' Something La pieza que abre el disco y es una maravilla Sobre todo por los juegos que hace de percusiones y aparte del arreglo funk Escuchamos un coro que fue tomado de una pieza africana Otra canción que destaca es Beat It Una pieza de rock and roll quizás podría quedarse hasta que en el género de hard rock Y cuenta con la participación de Edward Van Halen en el solo Pero eso no es lo más importante sino que es una pieza con mucho ritmo Y es una de las más celebradas del álbum Sobre todo por el video que fue grabado en un tono similar al de Thriller Y presagia lo que sería la canción Bach lanzada en 1987 Thriller, la pieza titular también compuesta por Lord Temperament Es una canción inspirada por las películas de terror que tanto le gustaban a Michael Y el video fue dirigido por John Landis Un director que hizo entre otras películas el hombre lobo americano en London Y era uno de los favoritos de Michael Y aquí creo que es el núcleo fuerte del disco Si no fuera porque Wanna Be Startin' Something está al principio Y estuviera aquí en medio sería la tetralogía perfecta de canciones Después de Thriller sigue Mire, analizado a la distancia esa canción A pesar de que aparecen grupos o gangas en el video En realidad es una canción contra la violencia En la que en vez de hacer algo malo, pelearse con el otro Alguien les hace reflexionar para que mejor cada quien se vaya por su lado Y evitar el conflicto En seguida la canción mundialmente conocida de Lee Jean No solo por el beat funk que tiene La línea de bajo que se une enseguida Y los sintetizadores Sino porque Michael compuso esta canción Mientras estaba atorado en el tráfico Según información del canal Polifónica Y con el sonido de los motores de los carros Porque estaba en un embotellamiento Se le ocurrió el beat de la canción Y la fue tarareando mientras se dirigía al estudio de grabación En su automóvil Le contó la idea a Quincy Jones Y entre los dos Trataron de darle forma musical Para que no se quedara en la rigidez De un sonido mecánico La letra de la canción A su vez fue inspirada por una experiencia que tuvo uno de los hermanos de Michael Cuando una fan se acercó diciendo que el hijo que estaba esperando era de él Y después cuando nació el niño se lo lleva para comprobar que si era el padre Michael tomó esa anécdota y la convirtió en la letra de esta mundialmente conocida canción Que además cuando Michael se presenta en los Motown Awards por el 25 aniversario Es donde desarrolla su paso en un walk Que en vez de describirlo pues lo puede cualquiera buscar Ya sabemos que es cuando Michael flexiona los pies hacia atrás Y pareciera que está patinando Enseguida la mejor canción del álbum para mí Human Nature Que hace unos días cuando estaba pensando en hacer esta reseña Me imaginaba diciendo que era Michael Jackson cantando en el grupo Toto Ya que David Page, Steve Porcaro y Jeff Porcaro tocan en la canción También llama la atención que no hay bajo Solamente hay guitarra, sintetizador y batería Lo que la convierte en una canción de ese subgénero llamado como Jack's Music En el que catalogaron la música de artistas como Steely Dan o Christopher Cross El disco tuvo seis sencillos When I Be Started Something Thriller Beat It Billie Jean Human Nature Y Pretty Young Thing Las que no fueron sencillas fue precisamente esta The Legend of My Life The Legend of My Life es una canción solo profunda Compuesta por Rob Temperton Que si bien era un compositor inglés Al poner la letra y los arreglos de Quincy Jones en la voz de Michael Hacen que la canción se convierta en un referente del género soul Y podría haber sido interpretada por gente como Barbie Gay, Otis Redding o Lou Rose Es una obra maestra del Rock Pop Es el disco que se mantiene como el álbum más vendido de todos los tiempos En este momento no tengo la cantidad exacta Pero contando ventas físicas y digitales Es el álbum más vendido de todos los tiempos Y si no lo es Es sorprendente Porque las copias físicas de un vinilo como este Que se vendan por 30, 60, 90 o 100 millones Desde entonces Es impresionante Y que se siga vendiendo en esta época digital Sorprende todavía más Y es bueno que la gente joven De la generación Z o Millenial Se acerque a esta música Que para nosotros que crecimos con ella Es inolvidable y es parte de nuestra vida La ficha es Michael Jackson Thriller Lanzada por Epic en 1982 Muchas gracias y hasta pronto